Hace una semana fue reactivado el programa de robótica en 72 escuelas primarias del estado, informó Roberto Cabral García, jefe del Centro de Tecnologías Educativas de la SEC. Detalló que se iniciaron las actividades en Guadalupe con la capacitación de un director y un docente que dará clases a los niños de quinto y sexto grado de su institución. El programa es impulsado por la Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología con el objetivo de dotar a los niños de este tipo de habilidades y ampliar sus conocimientos para elegir una carrera profesional. El funcionario estatal señaló que cada kit de este programa de robótica educativa tiene un precio de entre 4.000 y 5.000 pesos que es costeado por los fondos mixtos de Conacyt. NTR Televisión